En un clima así de agitado y justo cuando se necesitaba más la unidad en la izquierda, el gobierno se encontraba en una severa lucha interna. Parecía tan cercana la posibilidad de un enfrentamiento callejero entre civiles que los grupos de izquierda más radical presionaban a Allende para realizar un golpe de Estado. En caso contrario, la derecha liderada por el Partido Nacional podría adelantarse y eso sería el fin. Pero Allende opinaba lo contrario y creía que todavía existía una salida política al conflicto. Hasta ese momento el Estado ya había tomado el control de los bancos. Gran parte de la agricultura, la minería y lo único que todavía seguía ofreciendo resistencia eran las industrias. Los dueños de distintas empresas se negaron a aceptar las expropiaciones y perder sus fuentes de trabajo, así que realizaron todo tipo de maniobras para evitarlo, desde interponer demandas contra el gobierno, acusándolo de actuar en la ilegalidad, hasta defender físicamente sus propiedades con armas si era necesario. Salvador dándose cuenta que la única forma de arrebatar así la propiedad privada era infringiendo la constitución y por lo tanto rompiendo el pacto que firmó al inicio de su mandato con la democracia cristiana, decidió optar por un camino mucho más oscuro abierto 40 años antes. En 1932, durante una terrible crisis de desempleo, un grupo de militares socialistas dirigidos por Marmaduke Groff realizaron un golpe de Estado en favor de las clases trabajadoras y durante 12 días el país pasó a llamarse la República Socialista de Chile. Aunque la revolución fue sufocada y todo volvió a la normalidad, se promulgaron algunas leyes que a pesar de jamás utilizarse, quedaron ahí como un vacío legal que el gobierno de la unidad popular utilizó a su favor. Una de ellas le permitía al Estado expropiar cualquier empresa siempre y cuando estuviese ocurriendo alguna de las siguientes situaciones. Especulación de precios, acaparamiento de productos, interrupción en la producción o baja producción en momentos de escasez. Como podrán darse cuenta, esta ley es tan abierta a la interpretación que sirvió para estatizar una a una empresas clave del país, colocando a interventores designados por el gobierno para dirigir la producción y supuestamente garantizar el abastecimiento correcto para toda la población. Incluso en estas condiciones y teniendo el control de grandes medios de producción, el excesivo gasto realizado hasta entonces había generado un severo problema económico en las arcas del país y para controlarlo se utilizó una solución que más adelante se convertiría en un serio problema. A través del Ministerio de Hacienda se tomaba contacto con el Banco Central, que a su vez daba órdenes a la casa de moneda de producir una mayor cantidad de billetes. Estos eran inyectados en la economía y llegaban al bolsillo de los trabajadores, quienes a pesar de la crisis podían consumir cada vez más, al menos durante el inicio del gobierno. ¿El problema? La cantidad de bienes producidos por las empresas no crecía a la velocidad de las demandas sociales y esto causó que el valor del dinero se desplomara con rapidez. Si para 1972 la inflación alcanzaba el umbral del 255%, en días previos al golpe de estado, esta misma cifra se disparaba sobre el 600%. Ahora sí la crisis se veía con más claridad en las calles. El desabastecimiento causó que se formaran interminables filas afuera de los negocios con personas desesperadas por obtener un saco de harina o productos básicos tan simples como papel higiénico. Era abril de 1972 y se creaban las juntas de abastecimiento y control de precios para intentar combatir la escasez que cada día era más notoria y controlar la distribución de alimentos a través de tarjetas de racionamiento entregadas a los vecinos. La gente se inscribía de forma voluntaria organizándose en unidades vecinales y realizaban funciones que iban desde fiscalizar que los comerciantes no subieran los precios más allá de lo permitido hasta repartir alimentos a las distintas familias, a veces puerta a puerta. La gente recuerda en esta memoria histórica de que, oh, qué tiempo más terrible. Nosotros lo pasamos muy bien. A lo mejor no lo teníamos tan claro, no estábamos muy bien formados ideológicamente, pero teníamos la esperanza de que era un cambio que iba a ser de justicia, de igualdad. Teníamos sueños. Y teníamos sueños, pero no para dormir, sino que para despertar. En ciertos casos, los precios fijados por ley eran inferiores a lo que los comerciantes pagaban por adquirirlos y algunos empezaron a darse cuenta que, cada vez que vendían algo, por ejemplo, un kilo de arroz, perdían dinero en vez de ganar. Así comenzó el acaparamiento, con algunos dueños de negocios escondiendo productos por miedo a quedarse sin stock y otros para evitar los controles de precios y poder venderlos a un mayor valor en lo que se conoció como mercado negro. Gracias a una denuncia de un vecino, se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergente, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. Claro, esto va a ser vendido acá a los vecinos de este sector y ya se han agrupado una gran cantidad. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama salvador, los capaces son cesantes, hoy reinan los ignorantes, se engaña con grandes plantes, y eso que se llama salvador... En este punto la ruina de Chile se sentía inminente. A pedreos entre simpatizantes de la DC y la UP eran comunes. Los allanamientos por parte de militares a empresas tomadas eran pan de cada día, en un intento por encontrar armamento secreto con el que pudiese estar formándose un ejército revolucionario civil. Allende estaba entre las cuerdas, atacado por distintos bandos, incluyendo a muchos que antes lo apoyaban. Así que intentó una jugada desesperada. Fue hablar con el ex candidato de la democracia cristiana, Radomiro Tomic, para pedirle un favor. Tomic dijo que no.